¡Hola niños! ¡Hola niñas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien junto a su familia. Hoy día yo les traigo un hermoso cuento titulado, Veo, veo un ratón. ¡Hola! Soy el ratón Sato Mariano, con queso con la mano, sin un plato por un rato y sin tenedor mucho mejor. ¿Quieres saber algo muy bueno niños? ¡Vamos a ver! En su camino se encontró con Don Pingüino. ¡Hola! Soy el ratón Sato Mariano, me gusta comer queso con la mano, sin un plato por un rato y sin tenedor mucho mejor. ¿Quieres venir conmigo? Voy al musical de Antonieta, que da conciertos de carpeta. Y su tornillo de Malfin hace a veces teatrín. ¿Quieres venir? Me gustaría, pero yo sigo, voy así. ¡Ay, qué bien, qué alegría, porque yo voy! En su camino, los dos niños se encontraron con Don Mono. ¡Hola! Soy el ratón Sato Mariano, me gusta comer queso con la mano, sin un plato por un rato y sin tenedor mucho mejor. ¿Quieres venir con nosotros? ¡Vamos al concierto de Antonieta, que da conciertos de trompeta! ¿Quieres venir? ¡Sí! Me gustaría, pero yo sí voy, voy así. ¡Toy! 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 ¡Qué bien, porque yo voy! ¡Titirí, titirí, 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 boin, 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 boin! Su tornillo también se encontraron con Doña Serpiente. ¡Hola! Soy el ratoncito Mariano, me gusta comer queso con la mano, sin un plato por un rato y sin tenedor, mucho mejor. ¡Vamos al concierto de Antonieta! ¿Quieres venir? Sí, me gustaría, pero yo sí voy, voy así. ¡Ay, qué bien! Porque yo voy... Ya han llegado. se encontraron en el concierto de Antonieta y ella se encuentra cantando su canción favorita, ¿quieren escucharla? Un elefante se balanceaba sobre el otro lado de una araña como veía que resistía fueron a llamar a otro elefante y dos elefantes No, 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 que en este cuento ya basta con un elefante ¿Mejor nos despedimos? ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!